Y vuelve a subir, se ve en esa misma aveva, lo vas a poder partir. Oye, que veo, 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 dime qué ríe, digo veo, una revista pegadita a la pared, veo, 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 dime qué ríe, hace un pasito con la punta de los pies. Y con la punta de pie, guachineo, guachineo, y con la punta de pie, guachineo, de tanto guachineo, de más te va a ir. Y con la punta de pie, guachineo, y con la punta de pie, guachineo, y con la punta de pie, guachineo, de tanto guachineo, de más te va a ir. Mírala, va a ir contra la, lo que no la hay con la mitad, con la punta de pie, está transparente, la punta de pie, avanza para atrás, y se va a fumar y de la guachinea, y se va a fumar un bronche, de la guachinea. Pero la revista guachinea, cuando guachinea, es más ríe, que todo el mundo la vea. Oye, que veo, 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 dime qué ríe, digo veo, pequeñito guachineo, y con la punta de pie, guachineo, y con la punta de pie, guachineo, guachineo, yenight guachineo, se va a fumar un bronche, guachine, guachineo, ¡Suscríbete al canal!